hola que tal bienvenidos a esta nueva edición de star wars plus un encuentro semanal en donde nos ponemos al día con las últimas noticias de la guerra de las galaxias cosa que no sé si decir porque creo que así solamente la conocemos los viejos ahora para todo el mundo star wars en esta ocasión gracias a dios con equipo completo informe especial y comenzando la segunda temporada de mandalorian así que básicamente no pueden pedir más porque le estamos dando todo lo que estaban diciendo toda la vida arrancamos con las presentaciones de nuestro grupo empezando con el hombre que muchas mandalorianas dicen que tiene el sable negro más poderoso de la galaxia la gente se me va está bueno porque no nombró a nadie claro el nombre es dar luismi saludos a todos la rompió ese tipo es marcel mi nombre es dar luismi y buenas noches a todos espero que les guste lo que tenemos planeado para hoy y bueno nada más que decir buenas noches a todos hola que tal pacatín también tenemos al rebelde que tiene tanta fuerza en la cabeza que prácticamente hace que se le explote la cabeza a sí mismo el señor marcel ¿cómo le va? buenas tardes noches a todos bárbaro por acá gracias luismi por la con el amor que me tirás bárbaro para empezar otro programa y bueno rápido que sea la fuerza que sea lo que quieran pero que sea la fuerza que la fuerza los acompaña pacatín bueno por último tenemos ya otro que también tiene el sable negro bastante poderoso pero aparte también aporta para que nuestra página de Star Wars UI creo que es la la página de Facebook ya haya llegado a las 1500 personas así que gracias a toda la gente que se va uniendo a poco seguramente cada vez seremos más y uno de los que aporta mucho también es el señor Simi para esa página así que le damos la bienvenida a nuestro emperador muy pero muy buenas noches a todos buenas tardes o buenos días dependiendo del país donde nos estén mirando en España por ejemplo ya es de madrugada no sé de a qué hora es pero bueno saludo también para para la gente de España y bueno acá estamos con otro programa más y como dijiste voy a agradecer a todas esas personas que se la jugaron y le dieron like a nuestra página y bueno muchas gracias por aceptar la invitación Pagatins muchísimas gracias no solamente a toda la gente sino que también les comentamos que como siempre estamos saliendo en simultáneo por Cine Spoiler el mejor grupo de Facebook del universo aún mejor que nosotros donde van a encontrar toda la información de cine en todas sus formas con más de 200.000 suscriptores cosa que sigue creciendo día a día y no solamente pueden ver este programa en simultáneo sino todos los que hacemos por ahí la parte de que tenemos a nuestro amigo José Soto que otra vez se mandó una de sus tapas espectaculares miren que linda que salió esta semana el tipo este este sabe y sabe un maestro este hombre impresionante se supera este sí tiene el tabler negro este sí tiene la tiene la tiene en la vista bueno así que si quieren sumarse a la gente de Cine Spoiler van a Cine Spoiler en Facebook o si no se quieren poner la dirección facebook.com diagonal Cine Spoiler TV y ahí se suscriben para estar al tanto de todas las noticias apenas se vienen a conocer en España el mundo y por todos lados esta semana nada de spoiler nada de spoiler sí Cine Spoiler esta semana vamos a comenzar con la segunda temporada de Mandalorian pero antes de contarle de qué se trata este primer capítulo le iba a pedir a Marcel que se fue así que le voy a pedir a Cine que nos cuente en forma resumida un previously de cómo llegamos hasta este primer capítulo de Mandalorian cómo no tengo toda la temporada para contar pero vamos a resumirla la historia es de un cazarecompensas mandaloriano va tras su presa aparentemente una persona de unos 50 años y para su sorpresa se encuentra con que es un niño bueno está bien me pagaron por llevarlo lo voy a llevar resulta que después que lo entrega como que le da cositas se arrepiente da marcha atrás y lo va a rescatar y ahí huyen juntos y son los fugitivos de la galaxia donde viven mil y una aventura no sé si tantas en realidad pero viven alguna aventura que otra tratando de escapar de bueno de los otros cazarecompensas que ahora lo están siguiendo a él finalmente hacen como una especie de pacto digamos un trato donde aceptan entregar al niño a cambio de que de bueno de solucionar la situación y que deje de ser un fugitivo en mando en ese último capítulo que fue el que Marcel nos explayó la semana pasada más o menos vimos como sucedió todo en el que al principio era una trampa de gris carga pero luego se encariñó con el niño porque bueno aparecieron unos monstruos voladores que lo atacaron lo lastimaron y el baby Yoda lo sanó con la fuerza entonces le dio como cosita entregarlo se pasó para el lado de ellos y de esa manera derrotaron a las fuerzas enemigas y aparte fue donde vimos por primera vez al malo más malo de todos o sea la cabeza principal al villano que bueno que va a ser el villano protagonista de esta segunda temporada con ese gran final en el que se nos presenta el famoso sable negro y bueno ¿en qué quedó todo esto? el mando ahora tiene que entregar al niño a su raza digamos ¿no? llevarlo con su gente digamos que no sabemos bien si se refiere a la raza del planeta o a los Jedi en general todavía se supone que no lo sabemos ¿no? el que pareja primero lo que claro no lo vamos a espoliar por eso mismo así es como terminó la primera temporada que nos dejó con ese debe de bueno ya no se trata más que son fugitivos ahora se trata de encontrar a a la familia digamos del Baby Yoda y a la vez mando tiene que encontrar a los demás eh mandalorianos que hayan podido escapar de la purga y estén por ahí en la vuelta más o menos es eso un resumen bastante rapidito terrible en Instagram ¿cómo? en Instagram vos en todos lados por algo es un jacuzza claro le damos un saludo acá a Fran Matacuba que nos dice buenas noches la gente de Cine Spoiler también dice Dar Luis mi primera vez por Cine Spoiler bienvenido la que otra vez todavía no había llegado así que no hayan estado bienvenido están más al tanto que nosotros pero por Cine Spoiler todavía no así que te dan la bienvenida y nos dice hola al resto ya veteranos por acá que la fuerza vos acompañe y Jesús nos dice H bajen bajen el gato del teclado más claro no puede ser Jesús el gato le caminó por arriba Jesús bueno ya que tenemos de nuevo Luismi ¿te animás contarnos de qué se trata este noveno capítulo o primero de la segunda temporada llamado The Marshall o El Mariscal que creo que no suena tan lindo como en inglés como The Marshall danos una sinopsis de lo que nos encontró por acá The Marshall cuenta la historia de un tipo de un mercenario y desciende a su planeta en ropa con un traje de con un traje de el nuevo traje que está hecho en la final de Besskar ahora de Besskar y con la cual desciende a su planeta y en este momento se encuentra nuestro amigo mando de la planeta y ahí como podemos ver que se encuentran ahí y está usando la palabra de no sé si tenés conectados los auriculares y no los tenés puestos pero te escucho muy mal ahora ¿cómo me escuchás? ¿todo bien? ahí mejor bueno se genera el encuentro entre este personaje que para mí es uno de los mejores de la segunda temporada de The Mandalorian que sería el Sherry Sherry no si el Sherry bueno este personaje me gustó mucho como lo desarrollaron bien de bien al tipo yo pensé que cuando lo vi por primera vez pensé que era Boba Fett y yo no está usando la armadura de Besskar de Boba Fett y el tipo en mi opinión se la merecía pasar a la siguiente imagen el tipo que tiene su sí para que estaba poniendo las mías no las tuyas pero ya te wow ya llego ya llego ya llego ya llego ya llego ay mirá lo lindo vamos a una pausa está precioso el tipo tiene facha el tipo el tipo tiene facha no sé parece aquel el Steve Trevor de Wonder Woman pero algo similar por el estilo yo te digo yo me quiero hacer este corte de pelo la verdad que está bueno a vos te quedaría te quedaría bien como tipo de 40 años ya fachero que nunca vejece así viste te quedaría espectacular sí no pero eso no pero el cuerpo de pelo por lo menos te dejas una barba así quedas fachero como David Beckham más o menos bueno sigo el tipo resulta que resultó ser un tipo que defiende a su rasta a su pueblo de un ataque de cualquier cosa y el tipo siempre está para defender a su pueblo el Marshall digamos y Mando pregunta quién te dio esa armadura quién te dio esa armadura con toda esa presión que ejerce Mando al llegar siempre siempre el tipo que la sabe ese tipo que siempre anda con un traje que como decía Goro que sabe que nada me va a pasar porque tengo un traje que me protege entonces el tipo llega y sabe que va a ganar entonces llega el bar se encuentra con nuestro amigo Marshall y le dice lo primero que dice porque anteriormente si no me equivoco Mando preguntó si había visto más gente con la misma ropa que él y le dijeron que sí y ahí lo encuentra en el bar y ahí donde le pregunta quién quién te dio esa armadura quién te dio esa armadura de Beska quién te dio esa armadura de Beska y bueno ahí se genera tipo una digamos una pequeña amistad para resolver un drama así que pasa para la siguiente imagen siguiente imagen no sé cuál es como siempre toda amistad empieza no toda amistad empieza con una pelea digamos que ahí por ejemplo digamos que Mando y Mando y el Sheriff el Marshall sí el Sheriff estaban como ahí como que un duelo ahí al estilo lejano este pero versión Star Wars ahí en ese momento nuestro amigo el Marshall nos cuenta nos cuenta su historia cómo obtuvo la armadura de Beska siguiente imagen la siguiente siguiente bueno ahí vemos la nave de nuestro de los tipos que yo le digo que dicen suga 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 bueno nuestro amigo el Sheriff estaba en el desierto después de tomar tanto palo después de tomar palo y tomar palo defendiendo su pueblito siguiente imagen el tipo el tipo estaba perdido en el desierto con sed creo que si no me equivoco estuvo como siete días con sed con hambre y con todo ahí les muestra la imagen el tipo con sed muerto de hambre imagínense caminando por el desierto con sed con hambre sin agua sin nada cuando el tipo llegó estaba a punto de morirse hasta que llega la nave de la anterior imagen que nos pudo evitar atrás esa nave de los que son unos tipos que que son unos tipos que que roban cosas y en esa nave tenían la armadura de Beska y esa armadura de Beska se la regalan a nuestro amigo el sheriff y esa era sheriff y ahora con la armadura la para atrás la para atrás para atrás para atrás esto está todo un desorden no sé cuál para atrás ahí le dan la armadura de Beska y el tipo les cayó bien sí ahí va la compra ahí ya queda con la armadura y ya desciende el pueblo la compra ahí va ahí este pasa a usar la armadura siempre y ahí llega nuestro amigo Mando y está ahí arrancan con un problemita que tenían que es ese monstruo que van a combatir juntos que ese monstruo no fue en contra él y van y esa imagen fue cuando todo el pueblo se unió al Marshall llamando para combatir al monstruo gigante este que estaba aterrando la población y ya lo que nos demostró fue que entre todos podemos combatir podemos combatir podemos vencer cualquier cosa y si no me acuerdo Mando nos enseñó un poco a combatir a pelear y a todo y ahí fue que todos empezaron a apoyar al Marshall al Marshall digo al al Sheriff empezaron a apoyar al Sheriff llamando y Mando le propone le dice que si de verdad este es un tipo da pedíamos no necesita la armadura ahí entre los dos pelean contra el monstruo de la siguiente imagen con la ayuda de Mando destruyen el monstruo con la ayuda de Mando con la ayuda de todo el mundo contra de todos los aldeanos del pobrito ese lo destruyen el monstruo y llegan a un acuerdo y el Sheriff le devuelve le devuelve la armadura a Mando y ahí colorín colorado le hacen una buena amistad el Sheriff sigue cuidando cuidando su su pueblito ahora bueno ese fue el primer te estás cortando mucho la segunda temporada que Star Wars y Mandalorian Pacatín Pacatín estamos al día ¿qué les pareció este capítulo que nos trae de vuelta estos personajes ya después de una primera temporada triunfal? a mí me encantó me parece un muy buen arranque de segunda temporada seguimos con el estilo Wester capaz que hasta el más de todos por lo que decía Luis también aparte hay como un Sheriff digamos del famoso pueblito en el que llega una persona y se encuentra con un problema es bien bien lejano este pero en el espacio y con onda Star Wars está espectacular todo lo que pasa capaz que un poco como decís vos vuelve a la temática de mando necesita algo tiene que arreglar el problema para que se lo den pero creo que es una temática que funciona y aparte en la serie se trata de eso prácticamente a mí me gustó sí creo que acá usan el mismo esqueleto pero no la misma fórmula exacta acá tenés una admiradora Luis Mariana Díaz dice Luis el más lindo gracias gracias muchas gracias I love you so much I love you so much acá empiezan medio como que llegando a este pueblo fantasma donde entran a esta pelea clandestina que yo no sé como estaba tan llena de gente y no había ni un auto afuera no tengo idea como llegaron hasta ahí digo porque realmente estaba medio vacía la cosa transportaban de diferentes formas pero una cosa que me llamó la atención y no sé que notaron si notaron es que son peleas como sin sangre como que cuando pegan no solamente contra el arma sino que cuando pegan contra la persona como que salen estas chispas pero después de estas chispas no le queda nada yo no sé si esto es algo muy Disney o qué pero me llamó la atención de que sea una pelea sin consecuencia digo porque por lo menos tendría que hacerle algo un poco más que chispas y acá se conoce con un tipo que medio que prueba mi teoría porque ¿saben quién es este Uniojo? ¿Quién es? Un signo que ahí Marcel sabe Marcel sabe Marcel no sé si tengo que dejar tiempo para que los demás contesten si sabés dale con todo nuestro amigo puertorricense Juan Levizamón es puertorricense ¿no? es górico así pero esta es mi pregunta ¿es él? dentro del traje no estoy seguro pero no veo por qué no pero es la voz sí claro eso es a lo que me refiero si vos vas a IMDB dice voz de John Leguizamo que para los que no conocen al actor es este pero esto prueba mi punto de lo que yo decía el otro día o sea si a vos te llaman y te ponen afuera de de esa escena donde están todos los dark troopers con el el casco y nunca te enterás de quién es este yo la verdad que no querría participar en una una escena así y acá lo mismo digo porque acá sinceramente yo no le había ni siquiera reconocido la voz a John Leguizamo digo la semana pasada por ejemplo si le había reconocido la voz a como era el que decía de Tom Trooper ahora se me fue pero no importa el esposo de Olivia White ah ya sí que habías dicho pero o sea sinceramente yo no sé si está ahí adentro por más que la voz sea de él y simplemente cuando leí los créditos me di cuenta que era él que la verdad que digo yo no querría estar así yo quiero que se me vea la cara ustedes les gustaría ser parte de esto sin que nadie sepa que están ahí digo pues si yo digo que soy ese me lo tendrían que creer en teoría bueno pero te reconocen la voz tú entiendes tu punto de vista ese es el problema claro para empezar como dice Luis te están pagando o sea no es que le vas a hacer de favor Tom Hanks está muy enojado por haber hecho a Woody durante cuatro películas y no sé cuántos cortos y no le mostraron la cara todavía muy enojado está Tom Hanks a los tipos que ustedes contaron la historia que agarraron ahí de un club de fans y los pusieron a pelear contra mando afuera del capítulo final de la primera temporada digo ustedes serían parte de eso por más que nadie supieran que estaban adentro del traje yo no o sea tampoco sería así digo si me pagan es una cosa pero no creo que a esos fans le hayan dado un millón de dólares por su participación era el honor de ser parte de esto si es que siquiera es un honor para mí pagar un pancho y la coca bueno si yo vos vas a trabajar mañana en el set de Mandalorian ahí dice ¿cuántos te tengo que pagar? no no es gratis ay es gratis ah no pero decidiste por la plata o es gratis no nos pueden ser las dos cosas a la vez y cuánto es la participación mil dólares ¿te los puedo pagar en cuotas? no no nosotros te los vamos a pagar ay en serio claro por ejemplo el tipo cobró un café cobró un café para participar un segundo en Deadpool 2 no sé si vieron esa parte el tipo cobró un café para participar en un cameo de un segundo en Deadpool 2 así que un café de Starbucks pero se le dio la cara por eso sabemos que sea y ese es mi punto si no no sabríamos si hubiera sido solamente el hombre invisible te hubiera sido la cara pero era un hombre invisible por eso era un hombre invisible pero eso creo a mi gusto fue al punto después vemos que queda en una situación complicadísima que la verdad que en otra serie creo que nadie se salvaba de esta porque tiene cuánto cinco tipos apuntándole a la cabeza pero como sabemos este tipo es invencible así que termina saliendo de la situación y después llega a este pueblo perdido que era una de las cosas que ya estábamos comentando desde el fin desde el fin de la temporada pasada que ya no le caen tan mal los droides después del sacrificio de IG-11 que que ahora son todos amigos parece que que funcionó esto y la tenían pensada teniendo que pedir instrucciones para poder llegar hasta supuestamente otro mandaloriano que lo va a ayudar con su misión y se encuentra con este barman en el pueblito que le indican ahí que nadie podía encontrar siendo curioso también que todo esto pase de nuevo un tatuín que tenía que ser como un planeta perdido donde no pasaba nada y por eso lo habían dejado ahí a Luke medio protegido en el medio de la nada pero parece que es el centro del universo ahora sí eso es cierto ¿no? bueno no es Monte Carlo eso es un pueblo de 15 casas digo tatuín no es un arenero solo hay algunas personas que viven por aquí por allá en sus emprendimientos muchos mineros claro digo pero en en la vida de esta serie obviamente nos están trayendo de este planeta porque es un nombre que reconocemos y cada vez que nos ponen ahí estamos buscando ver los dos soles que siempre nos acordamos de esa escena de la primera película pero digo no tendría que ser algo tan importante porque en teoría digo es un planeta perdido a propósito pero viendo este este personaje este barman ¿a quién se parece? parece a uno de parece a este Witcher parece a este Witcher me mataste ¿los maté? a mí sí por lo menos a mí se parece el de Jeepers Creepers ¿no? ¿no tiene algo? ah con razón salió eso por ahí claro se inspiraron en el personaje no 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 es así no es así es un personaje que existe desde el 83 ese tipo de personaje es esa raza sí señor sí señor bueno capaz que no se puede no tengo ni esa foto pero en el palacio de Java está lleno de esta gente que se llaman Wickways ah los voy a buscar no tenemos claro que nosotros es más Kondo Kondo Naka el pirata es de esta especie mira bueno es de los dibujitos animados ah no se va a ir por la mitad perdón después nos encontramos con este de Marshall que la verdad que es un personaje que yo le hubiera dado más vida el actor es muy pero muy bueno y la verdad que ahora este yo no lo había visto en muchas cosas pero tiene una presencia espectacular no sé ni cómo se llama pero es un desperdicio solamente usarlo en un capítulo ahí va ¿qué les pareció este personaje? ¿le hubieran dado más vida? sí a mí me gustó terrible personaje tipo aparte de peleador y valiente y todo el tipo sin armadura el tipo también tenía esa garra esas ganas de pelear de defender al pueblo y todo el tipo un buen personaje se fue corriendo también aparte pero gracias a eso eso disparó era el más valiente de todos era el más valiente del pueblo gracias a que salió corriendo el soldado cobarde sirve para pelear otra vez a eso iba gracias a que salió corriendo pudo volver más fuerte a defenderlo si se hubiera quedado ahí lo hubieran matado no hubiera defendido a nadie acá yo veo una de las cosas que no entiendo de este capítulo y capaz que ustedes le encuentran la lógica pero si Mando llega ahí supuestamente toma esa armadura como propia ¿por qué simplemente no le pega un balazo al tipo y se la queda? digo acá sería tan fácil como decirle dame la dame la armadura o no la contás no es cosa de negociar acá lo convence para ir a cazar este monstruo que se les viene ahí que come estas super vacas y la verdad que me parece como un paso innecesario digo no ser que haya algo dentro de los mandalorianos que no le pueden dar la armadura así nomás pero yo no veo ningún impedimento para que Mando diga dame la armadura ahora y andá a negociar con tu abuela pero es que en un momento ¿qué forma es colica de llevar la armadura? todo caído es un buen tipo Rina es un buen tipo 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 bueno no puede ser lo transformó tanto Baby Yoda ¿eh? lo transformó tanto Baby Yoda que ahora es un tierno es otro sí bueno es la paternidad hace cosas todos nosotros los que hemos sido padres otras personas yo no somos el cuarteto solterón yo no fui padre así que ninguno es padre acá así que somos el cuarteto solterón así que bueno no quiero ofender quiero ofender no está dentro de mí por ahora de mis intereses perdón perdón Jimmy Jimmy dice que no está dentro de sus intereses pero él está buscando muchachas es un muy buen partido este hombre sabe me refería a tener hijos me refería a tener hijos después lo demás de esa parte pero no era o sea ¿cuál es la lógica de no sacarle simplemente la armadura? la verdad que no me quedó claro pero en un momento lo iban a hacer y lo convence de que no un buen tipo no sé bueno aceptamos que es un buen tipo porque es un buen tipo claro porque es un buen tipo un buen tipo vamos arriba el sheriff un tipo un tipo bien que irá a proteger a su pueblito el tipo aparte está medio cagón pero el tipo bien pero el ciclo que lo colgó y lo mató pero está está lindo está lindo bueno después nos enteramos de cómo consiguió la armadura que la tenían los yaguas que no sabemos todavía cómo llegaron los yaguas a conseguirla y vuelvo al pueblo y acá vienen otra de estas contradicciones porque cuando se pone este traje ataca a estos tipos que creo que son como mineros medio rebeldes y les tira este este misil pero yo no veo que haya venido con un repuesto ¿de dónde sacó más misiles? porque después más adelante aparece con con el coso de nuevo en la espalda a veces son contradicciones yo le presto mucha atención a ese tipo o sea el único misil que tenés lo tirás y después te aparece otro para darte de magia no, debe ser recargable yo no, es recargable pero ¿de dónde sacó la recarga? bueno liquidar a lo menos de 70 rusos con una sola pistola si el gol puede mando puede y dices de güey buen casco bueno ahí está contó no, está bien está en un casco así que yo estoy de cara te la debiera pedir mando que se la tenés que devolver o cazar un monstruo entre medio después se van o sea los del pueblo y los San Pipo a cazar este dragón que es medio incasable que tienen que pedir la ayuda a los del pueblo porque solamente los San Pipo no pueden que en un primer momento no están demasiado dispuestos porque son como los enemigos pero no les queda más remedio que trabajar juntos yo como que aquí en serio la unión hace la fuerza teniendo que enterrar estas cargas explosivas para que supuestamente cuando venga el bicho le exploten la panza porque es como el único lugar que tiene débil pero acá me viene otra de estas bobadas que capaz que Marcel me va a decir que hay que aceptar por fe pero si tenían estas vacas que fue donde cargaron los explosivos para que lo entierran y no le hacen comer un par de vacas y tienen más de un tiro o sea enterrar esto y arriesgarse a que el monstruo se ponga arriba de los explosivos te da una sola vez si tenés 3-4 vacas con esto eventualmente se va a comer una y la podés detonar cuando se la morfe pero también o sea para mí esto no tiene sentido son esas cosas que tenés que hacer para que pase el capítulo pero se están haciendo la trampa y bueno pasa que yo te diría que los toquen capaz que dicen no che pero pará las vacas no crecen en los árboles tenemos que bueno escasa las cosas no hay comida ni nada una ¿cuánto está en una vaca ahí en ahí en ese planeta? como miles de miles definitivamente vale menos que uno de esos dragones acá José Soto dice la pregunta es ¿dónde guardó el misil de repuesta? que es mi misma pregunta o sea buena pregunta no hay se lo armó en forma casera tanta forma de empezar esa pregunta y ninguna la puedo decir al aire bueno acá eventualmente se come o sea vimos que se comía la vaca desde un primer momento así que creo que podían hacer esto de las vacas y como ven tienen a más de una de estas cosas con los explosivos yo la verdad que eso me pareció no sé si un error porque no sé cuánta gente le va a prestar atención pero como que este capítulo tiene mucho de eso por ejemplo en cierto momento el bicho tira como esta saliva que derrite gente pero a la vez también mando se mete adentro del bicho y y no le joda ni la capa o sea justo teníme una imagen que ahora no encuentro esto es Beskar claro pero la capa no o sea la capa Estela ni siquiera eso se derritió Estela de la buena si no no la verdad que hay que hacer una ufanda de eso para tener la foto por acá donde está bueno no importa pero la verdad que o sea me parecieron bastantes bobadas obviamente este es uno de los capítulos más largos dura 51 minutos y capaz que tuvieron que hacerla un poco más interesante a la vez de que es el único capítulo dirigido por John Favro que es el escritor de prácticamente todo pero dirigir y dirigir solamente lo hizo con este capítulo que creo que lo hizo bastante bien y creo que como decía Jimmy volviendo a las raíces del capítulo original donde era más un western que otra cosa aún si acá tienen que trabajar más en equipo como también decía a diferencia de lo que pasa con los otros capítulos no es que tiene que ir a un lugar para conseguir algo y esa persona que lo tiene se lo tiene que dar y al final le dan una pista para seguir el camino sino que acá a diferencia de eso simplemente resuelven el problema le dan la armadura y tenemos el final espectacular con la figura sombría que todavía no sabemos exactamente quién es pero los que vieron el episodio 2 se acordarán que como mínimo luce como ¿verdad? eso no se me prende como Jango Fett que eventualmente no vamos a entrar que es Boba Fett el dueño de esa armadura que también no sé estando tan cerca porque no fue a buscar la armadura a él y espero que se la saque de mando que creo que es más difícil de poder afanarse la mando que a este Marshall pero también son otras de esas cosas que en el capítulo que son una bobada pero habrá que aceptar por fe eso ya lo vimos acá José nos dice tienen cultura como en la India donde las vacas son sagradas capaz que es eso no querían no querían no querían matar tantas tantas vacas sí estaban preocupadas por la vida ovina gracias José ovina no ovino pero Pacatín ahí llegamos con ese misterio ¿cómo? ¿cómo se llaman esos bichos? vos que sabés todo Panta Marcel manda Pacatín Pantas Pacatín parece que son ricos porque ahí fue gracioso ver en el 77 tratando de disfrazar al elefante el elefante sacaba la trompa por abajo de los hicos no 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 enrollala enrollala hasta que salió hasta que salió imagínate pobre elefante abajo del sol con un gamulán peludo y una careta lo mataban ese es un héroe de Star Wars Pacatín por lo menos parece que sacaron comida porque obviamente ahí tienen carne pateada para arriba si si a la mano le llevó a la mujer comen por un año más de un año ¿a ustedes les molesta todas estas incoherencias las notaron o o simplemente aceptan todo por fe no yo el tema que no lo se había notado la verdad que no lo había notado si a lo último si a lo último dijera vos porque Boba Fett no se preocupó antes en buscar la armadura de que estuvo haciendo todo este tiempo ahí vagando pero lo único que podés pensar ¿no? pero las otras cosas la verdad que no hasta que vos no me las dijiste no me había dado cuenta Pacatín a vos Luis y a Marcio ¿le molestaron o las notaron o a Marcio no estaría como retirado un tipo viviendo como como ahí como nómade sin darle mucha importancia a todo hasta que después ves que el tipo sigue en su negocio de casa recompensa casa recompensas casa recompensista claro y y lo vi por ahí pero bueno visto que visto que tipo si estaba en el negocio y estaba tan cerca de la armadura podemos sacar dos teorías una recién llegaba estaba llegando justo llegó y se le fue el otro con la armadura o o todavía no se había enterado es decir lo descubrió de casualidad no sabemos o se estaba bañando y sacó la armadura y bueno marchó cuando salió no estaba más en realidad en realidad como como pierde la armadura no está dicho muy claramente pero aparentemente la pierde una vez que sale del sarlacc no sabemos si estaba medio muerto o medio vivo veanlo para el lado que lo quieran ver ustedes yo creo que cualquier persona que le cortan la cabeza muy vivo no puede quedar a quien le corta la cabeza al padre al Django Fett ah Django Fett tener razón si no estoy mal bueno pero lo comió un bicho que supuestamente no puede ser no también que odies el episodio 2 pero vamos arriba pero esto justamente una de las teorías que tenían los amantes de Woppe durante durante décadas fue que que el tipo se pudo escapar del sarnac y todo gracias a la a la gloria de su armadura pero nunca estuvo probado era una especie de de sueño húmedo que tenían los fans de Woppe que finalmente se cumplió claro si si totalmente otros otras personas que aman a Woppe más que a ti mismo otras que no tienen nada que ver con ti unas personas más de la cabeza si hay que amar hay que amar a Woppe tengo un compañero ahora lo vamos a hacer todo cuando venga cuando venga la serie vamos a hacer todo no fan de Woppe todos los cosplays de Woppe de Woppe de mando de todo el mundo ahí decirle chau a Darth Vader a todo ahora es todo Woppe Mandalorian Mandalorian chau ahora el logo de Star Wars pasó a ser Mando o Boba Fett hay una renovación fuerte declaración para los que nos dicen que no tenemos los huevos bien puestos para decir las cosas bueno las cosas en su sitio ahí está entonces conforme con este principio de temporada digo cambio de fórmula más allá de que el esqueleto es el mismo a mi gusto sinceramente con con problemas de de coherencia a la hora de contar la historia pero creo que si te dejas llevar digo ya si viste la primera temporada ya estabas convencido y esto simplemente es una continuación de de una buena historia totalmente totalmente algo más que quieran contar de este primer capítulo de la segunda temporada un detalle nerdoso pero no sé si le van a dar más importancia más adelante que es que del dragón de la panza del dragón sacan una perla una perla grande como una cabeza ese material fue usado en el pasado se usaba para para sables de luz incluso incluso en los juegos de computadora del cotor uno de los elementos que podías ponerle a tu saber un fragmento de perla de dragón cry capaz que capaz que en algún momento vuelve pero pero lo tiraron ahí al pasar es decir algo para que quizás los nerds peguen el salto y el resto de la gente después diga ah mirá eso había aparecido en tal capítulo te digo la verdad pensé que era un huevo yo pensé que era un huevo la primera vez que lo vi parece yo vi que era algo medio importante pero no conocía la referencia así que ni siquiera saqué la foto estás con todo por eso Marcel es nuestro guía en este el número bueno pacatin che bueno le contamos a la gente que la semana que viene estaremos comentando los capítulos dos y tres de la segunda temporada así que si quieren unírsenos a la conversación acuérdense de verlos siempre en forma legal a través de DNA Plus que es la única forma buena bonita y barata de acceder a estos capítulos y también unirse a la charla para poder disfrutar con nosotros de la pasión de Star Wars la semana pasada les habíamos comentado que a falta de noticias íbamos a empezar a hablar de cómics que tienen que ver con la saga de Star Wars de los que hay muchos y de todos los colores y elegimos para esta primera edición de 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 ¿vejo? maten a ese perro maten a ese perro hemos elegido hablar de Bounty Hunters o Cazadoras de Recompensa la cual pueden comprar en Amazon en forma legal de diferentes maneras en forma digital por menos de 2 dólares los cómics por separado que son 12 de los que ahora han salido 9 y van a acabar con esta colección saliendo a uno por mes o si no la edición de lujo que es un poquito más cara pero si yo coleccionista creo que vale la pena Marcel ¿te animás a contarnos de qué se trata esta historia de Bounty Hunters? en realidad no no puedo porque no tuve tiempo de entrarle bueno Jeannie yo sé que es un cómic me dirás es rapidísimo pero entre lo que estuve escarbando para el trabajo que ustedes van a ver ahora más tarde me quedé sin tiempo bueno continuamos con Boba Fett hoy es el día de Boba Fett esta es la historia de unos casarrecompensas que bueno están en una en un trabajo digamos en una misión y en un momento la líder del grupo asesina a quien es el cliente ¿no? y ahí bueno se arma el gran el gran problema de bueno qué es lo que van a hacer todos los demás pues como que se quedan sin el trabajo ¿no? como que se pudrió todo en un momento luego ella que está como desaparecida por unos años y como que al tiempo aparece el rastro de que la encuentran y todos estos casarrecompensas empiezan la búsqueda digamos como que van a ir tras ella prácticamente esa es algo así la historia el resumen ¿no? Pacatín Luis vos que la leíste ¿qué te pareció? ¿qué pareció? bueno me gustó algo para pasar el tiempo está bueno no te mató por lo que digo no me dio ese conquisteo con ese conquisteo que te da y que quedas wow 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 porque últimamente estoy acostumbrado a leer físicamente y ya leer en pdf ya cuando descarrega lo compré digo pa esa sensación de cuando conoces a esa persona especial a esta chica especial que quedas como ah no no me generó tanta solo me generó soy yo menos abusado Luis yo sí pero me generó me generó me generó una buena impresión cuando vi a Boba Fett llegar nomás y un par de tiros ahí y nada más que eso y como que ahí quedó y colorín colgado fue lo único que tomó la dimensión nomás y ahí esa nomás ¿te gustó más que el de High el menos que el de High Republic por ejemplo? no ese me gustó más que el de High Republic el de High Republic así me duermo leyendo y ese que soy fanático de los cómics me encanta leer los cómics y todo pero ya el de High Republic no te gusta más o menos ahí yo creo que sí ¿quién va? el perro parece yo en realidad sí le di una le di una mirada no pude no pude leerlo como para recordarlo pero lo que sí me me hace gracia es al final cuando te muestran la referencia temporal de cuándo está ocurriendo que parece que toda esta aventura de Boba Fett fue algo que una escapadita que se hizo mientras estaba transportando a Han Solo para llevárselo a Java sí ¿quién iba a decir que en ese momento tuvo eso es más o menos lo único que me puedo acordar de casi todo de lo que fui bichando pero quería comentarlo porque a mí me había dicho muchas gracias no, está bien es que en ese momento es cuando él le informa no me acuerdo bien cómo es de que apareció la que era la jefa la líder del grupo como que la encontraron y bueno atrás de ella que fue la que muchos años atrás los traicionó por decirlo de alguna manera después en el segundo cómic incluso hay un tipo flashback ahí como un recuerdo desde uno de ellos en el que ella ayuda a un niño que lo están maltratando y como que era buena persona pero no sé por qué hizo lo que hizo hasta que tenemos que seguir leyendo ¿no? Pagatín si nos leímos los primeros dos números yo tengo que decir que a mí me gustó más o menos es claro que la idea de si quiera hacer esto fue después del éxito de Mandalorian ahí Disney diciendo Disney como que quieres agarrarle todo el jugo que pueda a cualquier idea y obviamente le fue asombrosamente bien en mi humilde opinión ya que para que tengan una idea cada vez están vendiendo más cómics no tengo la cifra del 2020 pero año a año han subido estamos hablando ya de más de un billón de dólares por los últimos 5 o 6 años que la verdad que es sorprendente capaz que no tanto sumando el hecho de que son digitales antes solamente los teníamos los libritos libritos y se vendían capaz que un poco más ahora la mayoría de la gente lo compra en digital que no solamente sale más barato sino que creo que es mucho más fácil de poder acceder pero este cómic específicamente en el mes que salió fue el número 11 de los más vendidos en popularidad que la verdad que es bastante impresionante porque es el del primero que tiene cosas de Star Wars dentro de esta lista de 100 hay varios más entre ellos uno por ejemplo de Darth Vader pero como que la gente le tenía mucho mucha fe al punto de que en ese mismo mes dentro de los nuevos productos que estaban saliendo quedó con número 2 con más de 100.000 libros vendidos que creo que comparado con números de hace 10 años capaz que no es tanto pero el día de hoy definitivamente es bastante buena esta cifra lo que después no conseguí fue cuánto vendieron los números siguientes estuve tratando de buscar el dato así que si alguien lo tiene por ahí me lo puede pasar cómo saber este tipo de cosas la verdad que me súper interesaría conocerlo porque no tengo idea de cómo ver mes a mes estas cosas el cómic en sí la verdad que como digo me gustó más o menos es más una aventura que otra cosa de la cual no sabemos demasiado yo no sé si les pasó lo mismo pero yo terminé enterándome más de lo que era la historia por estos resúmenes que hay en las primeras páginas que por el cómic en sí o sea lo que está pasando realmente está descrito en estas tres oraciones y la historia historia del cómic como que no se desarrolla demasiado es más bien escena de acción sí totalmente estoy de acuerdo mucho como que estás tirada digamos pura pelea capaz que es algo que apunta al cómic ojo capaz que es un cómic para la acción digamos para que veas gente peleando y te impresiones con los dibujitos y tiene poco diálogo así capaz que apunta para ese lado pero sí estoy de acuerdo contigo es como como que la trama no avanza mucho al menos en estos dos cómics que leímos hasta ahora sí y lo otro también era lo que decía Marcel que o sea es medio sorprendente que esto termine estando ubicado en este viaje de Boba Fett con Han Solo en la nave digo porque realmente no tenía apuro con esto y podía tomarse otra misión con una carga tan importante y sobre todo a las órdenes de Jabba de Hatt que era un mafioso tan importante esto la verdad que simplemente creo que está ahí para que la gente le saque una sonrisa el hecho de ver a Han Solo y que más o menos sepamos temporalmente donde estamos ubicados pero también entonces otra y es un fanservice porque sí también es un fanservice pero igualmente está bueno porque uno piensa ¿cuánto demoró en llegar Boba Fett al Palacio de Java? ¿por qué hay tanto tiempo entre medio? bueno te muestran porque se fue a pelotudear ah mirá salió aquella cosa vamos para allá nos desviamos durante la literatura clásica está lleno de esos ejemplos el pelotudo de Odiseo que tuvo 40 años para cruzar 40 millas náuticas por todos lados fue el bongo perdiéndose todas las cosas que encontró y finalmente llegó bueno Boba Fett es hasta mucho más suficiente que Odiseo definitivamente sabemos que va a contar la historia es más creo que sabiendo esto medio que va a ser como la única aventura o sea estos 12 números van a ser como la única tirada de esto o piensan que los otros personajes son lo suficientemente importantes como para mantener este cómic siendo publicado yo creo que no porque después que termine la misión tiene que volver tiene que ir con Java obviamente ya es arriesgado que ande con algo y dijera vos tan valioso haciendo otras cosas por ahí no creo que haga más de una ya sería demasiado bueno el tipo vivió un montón de cosas con el jango gelado ahí atrás claro pero a lo que me refiero es que acá tratan de presentar más personajes o sea primero este que es medio robot que ahí le quema la cara a uno de sus enemigos se ve que ahí está se llama Balance que es un cyborg que es un hay un casa recompensas que creo que estéticamente está bueno pero no sé si 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 este si da la talla para seguir solo sobre todo porque no lo hemos visto en ninguna película ni nada de eso y también nos muestran algo que últimamente es infaltable en todas las cosas que tienen que ver con Star Wars una relación lésbica no solo en Star Wars no solo en Star Wars en todos lados no pero en Star Wars como que es aleatorio yo creo que en todos lados yo no sé pero en Marvel en Marvel no y tenemos 10 años de película sí ponele no se me ocurre debe haberse en Pixar tampoco Capitán América y Voki yo que sé bueno pero pero no está oficializado esto la verdad que está bueno presentarlo pero no se lo desarrolla mucho más allá de dos o tres páginas digo que creo que estaría bueno analizar sobre todo si vas a tener estos personajes en otros cómics más allá de estos doce primeros números como digo los diseños están buenos no me gustó demasiado lo que es la historia porque realmente entendés más leyendo este prólogo que viendo la historia en sí al extremo de decir que yo no quedé demasiado interesado en seguir leyendo esto acá como saben todo democrático es más yo cuando leí los dos primeros me pareció tan poca la historia que les pregunté son dos o tres porque capaz que si hubiera tres teníamos más para hablar pero o sea como que ni siquiera hay demasiado para comentar con estos dos claro si yo había propuesto tampoco que claro yo había propuesto de a dos para que durara un poco más pero capaz que teníamos que haber hecho tres para que pero no sé si en el tercero va a pasar algo más también te digo bueno pero por lo menos lo terminamos pronto capaz que habría que saltar al último por lo menos para ver cómo termina si el último creo que recién se estrena en mayo damos por el 9 son dos a vos Luis a vos ¿qué le pareció? vamos a darle al cartón al es un no sé quién está haciendo eco creo que soy Luis yo no hola hola parece que se arregló contanos Luis ¿qué te pareció el cómic? a mí ¿qué me pareció? me pareció algo bueno algo algo medio no sé algo bueno y me gustó más que medio el estilo Terminator como dijo Marceli y nada y nada la increíble llegada de de Boba hasta el chateando a tiro para acá a tiro para allá y ahí no me llamó mucho la atención pero me gustó un poco más que el cómic de la noche nada eso es lo único que tengo para opinar de 1 al 10 le doy un 8 le da bastante bueno sí no te gustó más que a nosotros ¿y qué querés? yo la verdad es que no no quedé muy conforme digo esto ni siquiera se refiere a las críticas que todo el mundo le está haciendo ahora a todos los productos de Star Wars con lo referido a Kathleen Kennedy y nada de eso simplemente me pareció algo light que podés terminar en menos de 10 minutos y sinceramente no sé si vale la pena comprarlo para después tenés que esperar todo un mes para leer otro cómic que básicamente tampoco te va a contar demasiado por eso era que quería saber más en lo respectivo a las ventas porque yo no sé si a largo plazo esto tuvo el éxito que hubieran pensado en un primer momento pero bueno depende de nosotros que lo leímos ¿quieren seguir con esta serie? ¿le damos a los otros números? y qué pregunta no sé lo que ustedes quieran a mí tampoco me atrapó mucho no me atrapó mucho porque no me dio ese cosquilleo como le digo pero ya si le das 8 de nuevo al día Luis me te tuvo que haber gustado no me dio ese cosquilleo esa emoción esa emoción como cuando vi no sé qué película como cuando vi no sé ponerle que Ford vs Ferrari que me atrapó bastante por ejemplo y no es una película de acción digo no es una película de ciencia ficción perdón y tal me fui al carajo y con el egreso no me atrapó mucho digamos que voy a dar voy a ir tiros y balas y tal bueno acá Mariana dice muy lindo el like pero ya debo irme te espero para jugar con la espada del Bismi bueno Mariana te contamos nosotros somos de la religión Jedi y compartimos todo así que nuestra religión nos obliga a tomar turnos así que esperamos tu información a nuestras casillas personales muchas gracias Mariana te mando un saludo muy grande del corazón yo soy hombre de una sola novia mi amor yo no tengo nada que ver con eso no andás jugando con las espadas gracias por estar ahí bueno votemos votemos seguimos con esto o este o pasamos a otro cómic a mí me da igual si quieren pasar a otro cómic o seguir con este me da igual seguimos si resulta que si resulta que es fulero y bueno era fulero pero bueno no lo vamos a abandonar no lo vamos a abandonar pero vos ni empezaste Marcel no le diste el primero y bueno pero igual ya me conoces vos estás todo con fe está todo bien claro ¿qué es esto? 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 bueno lo leemos entonces ya va ya tenemos acá nos dicen canceladísimo por lo de Mariana jaja pero la verdad vos es nuestra religión si no lo respetás nuestra religión está está discriminando acá por tu religión por tu raza horrible está muy cubierto inmoral entonces les propongo que para la próxima hagamos tres por lo menos para tener un poco más que contar porque sinceramente nos pasa demasiado cuando vamos a ver qué pasa para mí que va a seguir la acción la acción porque va para ese lado no creo pero vos cuánto le das del uno al diez ya que Luis me le das ocho ¿vos? cinco cinco pero para mí es un cuatro y con muy buena voluntad definitivamente no lo recomiendo digo si lo pueden conseguir legalmente de un amigo que se los preste capaz que por interés ahí por mera curiosidad lo leería pero definitivamente no le recomiendo gastar plata en esto porque va a ser una mala inversión pasa que somos de cachones y gastamos dinero en lo que queremos viste el único que tiene plata y mujeres sos vos Luis me ¿qué? ojalá ojalá fuera esto bueno por lo menos tener mujer eso es lo importante tener que tener mujeres que tengan plata ahí sería la situación ideal la situación bueno esta semana no han dado muchas noticias la gente de Disney en sí pero de lo que sí ha dado que hablar han sido los fans ya que nos enteramos que la pandemia inspiró a un grupo de rusos a hacer una réplica tamaño real del Razor Crest o sea la nave de de Mandalorian la cual hicieron de a poquito en bastantes meses en el medio de la nieve yo la verdad que miraba la foto de cuando la estaban haciendo y como que me daba frío nomás a ver esto porque la verdad que esta gente como que la tiene jodida pero están ahí en medio de la nieve en Rusia y la verdad que le quedó bastante bien la nave ahí ven las diferentes etapas ahora les voy a mostrar un video no solamente la hicieron por fuera sino que por dentro acá tienen el cockpit y esto vendría a ser casi que la versión final que acá se ve un poquito mejor con un mando y y un baby show ahí de por fuera para que tengan una idea la fueron armando de a poco mide 14 metros de largo por 10 de ancho y 4 de alto pesa una tonelada y parece que cuando se estaban por quedar sin plata los fans le terminaron tirando con unos pesos para acabarla y ahora no solamente se puede visitar sino que también piensan rodar una especie de versión alternativa de Mandalorian cosa que ni siquiera sé si van a poder hacer con dinero por medio pero capaz que estando en Rusia muchas de estas reglas no aplican están fuera de la ley ¿qué les parece esta idea? ¿la irían a visitar? ¿les gustaría sacarle fotos y meterse adentro de esta nave? ¿pero qué pregunta? ¿de qué estamos hablando? la pregunta más mesia ya estoy ahí ya obvio que sí nos vamos a Rusia ahora cuando levanten ¿cuándo hay los lugares que quisiera ir antes de morir? después del parque de Harry Potter de Walt Disney y todo a Rusia lo único que necesito son rumblos ahí tienen unas imágenes de cómo las fueron armando a poquito ah mirá qué trabajito ¿pero realmente si irían a Rusia simplemente ver esto en persona? yo la voy a ir haría otras cosas ya que estoy en Rusia ¿no? si que vas a ver a Natalia Reiro el concierto yo de paso me traería esos gorros el pueblo el pueblo ruso es un pueblo tosudo duro que 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 mete es más o menos el japonés de un poco más occidente para acá ahí va viste aparte tiene tiene mucha 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 sangre asiática Rusia si no yo creo que esta gente está tan al norte que son más esquimales que los rusos blancos que conocemos claro lo que pasa es que Rusia tiene mucha mucho terreno obviamente en Asia pero es el país más grande del mundo gente que es de ascendencia lo que nosotros diríamos China o mongola o de esas regiones ese tipo de gente vive en Rusia se se consideran rusos hablan ruso pero genéticamente están más asociados con lo que nosotros pensamos Asia pero son rusos Rusia es todo Asia por más que lo reconozcan como blanco claro es un país gigantesco y agarra parte de Europa también a mi hay una cosa que realmente me ofende esta gente la verdad que se terminó mandando terrible trabajo hicieron noticias a nivel mundial tienen un montón de gente interesada en esto pero en su página de Instagram tienen menos de 10 mil seguidores y si una tipa muestra media teta tiene un cuarto de millón yo la verdad que esto lo miro y me da pena porque realmente es un tan buen trabajo que se merecerían tener más gente que lo siga pero no te ofenden los rusos te ofende la gente no por eso o sea me ofende el hecho de que de que seamos tan pajerto que por una mina que está media linda o sea se llena de seguidores y estos tengan menos de 10 mil o sea y no solamente hacen esto sino que hacen cosplay si no que increíble no es como que haya aparecido una mina decirte quiero Luis y saltaron todo digo no es una cosa que no pasa acá no pasa con nosotros claro pero el único que le dije en serio fue Jin no pasó ni hace 10 minutos creo tenemos mala memoria yo personalmente la verdad que primero no me gusta viajar mucho menos lo haría a un lugar tan frío para sacarme una foto con esto todo bien con los rusos pero yo tuve un invierno en Canadá que hace menos frío que en Rusia y la verdad que no quise el segundo y me fui volando Miami donde está todo de lo contrario pero me alegro que haya gente que haga esto donde esté en el mundo me alegro que haya gente que quiera ir a visitarlo seguramente si hacen un capítulo una serie un fan film capaz que lo podemos comentar la idea está buena pero pero para verla de lejos yo la verdad que en persona no pero vamos en verano vamos en verano vamos todos juntos hacemos una gira mundial hacemos una gira Star Wars Plus visitando esto mismo claro que no haya tanto frío el tema es como siempre es un tema de plata vos irías si iría tenés la plata para hacerlo no casi casi teniendo plata para comprar un poquito pero para vos me decís que teniendo la plata te tomarías un avión viajarías 12 15 horas para llegar hasta allá después tenés que irte en avión hasta donde estén y todo lo que hacés es sacarte una foto y después tenés que hacer todo el viaje de vuelta si yo tuviera la plata agarro llamo a todos los amigos de la legión los meto a ustedes los meto a todos nos vamos a todos y si quieren después de noche para que la gente que es más o menos normal esté contenta vamos a un bar y toman alguna de esas cosas que toman los rusos ese licor de papa que toman los rusos esa cosa inmunda mi pregunta es ¿llevamos a Mariana? ¿cómo? ¿le queda que? ¿llevamos a Mariana? ¡ay! ¡sini! ¡sini se aprende! ¡sini! 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 puede que sí tiene buenas amigas así que tiene buenas amigas bueno bueno entonces y es una mina y es una mina de plata así que ¡oh! tal con todo bueno nos puede acusar que tuviste plata sí ¡jajaja! ¡jajaja! la cosa es que como esta es una locura de gente que sigue a Star Wars en el mundo real hemos elegido otras locuras que han hecho otros fans que realmente también están interesantes en lo que capaz que termina siendo la primera entrega de esto de las locuras porque si algo sobra son diferentes cosas que la verdad que no son muy normales dentro de los fans de Star Wars ¡jajaja! ¿cuál fue tu elección de estas locuras que hicieron los fans? a mí lo que más me llamó la atención fue una señora una mujer que se casó con R2D2 así como lo escucha la la chica alegó que la chica alegó de que estaba cansada de los hombres aburrida bueno de los hombres ¿no? porque parece que son infieles no sé esas cosas que se nos acusan y decidió casarse con un robot de todas maneras no sé por qué se ve que le gustan los peticios podría haber elegido un robot un poco más alto pero igual como dije otra vez es mi robot preferido así que buena elección buena elección y me pareció algo realmente insónito porque bueno la verdad que casarse con un robot digo capaz que es el compañero ideal ahí la vemos esa es la la mujer en cuestión muy contenta tomando algo no sé si si Arturito toma ahí la vemos tenemos hasta madrina de boda y todo hay una GR2 ahí está Darth Vader que fue el padrino y ahí vemos todo lo que es la boda que que locura que locura que locura que bueno está bien cada uno se casa con el que quiere se ve que le gustan los robots no me quiero imaginar cosas que no puedo hablar acá pero lo que ustedes saben también lo que ustedes pensaron no me quiero imaginar esa luna de miel lo que fue ahí está no me quiero imaginar esa luna de miel lo que fue no claro por eso digo elijo un robot medio raro porque tenés a Terminator yo que sé hay otro tipo de robot pero hay unos robotas que son muñecas 40 mil pesos no son media cara pero pero bueno no sé qué le dio a a Arturito pero se casó con él y bueno es lo que me pareció lo más raro que alguien haya hecho por Star Wars casarse con un personaje y todavía con un robot pero supongo que tiene pinta de ser viejo de ser viejazo esa foto pero mirá la cámara que usa la de atrás tiene pinta de ser 2009 2010 o 2011 2010 muy bien está pa' esa 2010 le pegaste en el clavo seguirán casados entonces a esta altura deben seguir casados capaz que su relación se volvió fría tuvieron hijos tuvieron la cantidad de androides androides chiquititos imagínense yo la verdad que este tipo de gente yo no la entiendo o sea dentro de todo yo creo que siendo una de las pocas mujeres que están en estos grupos de Star Wars debe estar podrida que la carguen porque por lo general por cada tipa que hay acá tenés 10 tipos que le están atrás a todas las fans y deben estar tan cansada que la tipa creo que prefiere decir estoy casada con Arturito y ahí no sé si ya no te joden porque te respetan o porque piensan que estás completamente loca pero una cosa que no sé si esto estará pensado pero originalmente me pasa miedo originalmente Arturito tenía un enano adentro del robot así yo no sé si un enano todavía está ahí capaz que se terminó casando con ese y este por eso digo que tendrá el petiso pero capaz que se casó con el enano capaz que ahí está el jeito claro pero pero yo he visto cosas que habrá escondido adentro de eso yo he visto cosas raras hay una mujer que hace unos años se casó con un puente creo que en Francia o algo así y en Harvard Stern un programa de radio que a mí me gusta mucho de Estados Unidos hace unos años había mostrado unos clips de un documental en donde hombres y mujeres se casaban con animales que en su momento traté de buscar ese documental y no lo encontré pero hay alguien que le ponga mutia de hombre que estoy tratando de eso ahí se puso el mismo se tentó sí contamos estamos sufriendo perfectos técnicos esto es esto es streaming verdad streaming en vivo perfectos técnicos y mentales Martel sabe que tengo la risa del guastón así que va a asustar un puente espero que la señora sea muy feliz ahí parece que está contenta así que ojalá que y ella es feliz y encontró el amor de su vida si yo no sé cómo es legalmente porque casarse con alguien del mismo sexo es complicado imagínate casarte con un robot pero bueno ojalá que le hayan encontrado abriguaste ya o sea cuando el oso Ted se quiso casar se le complicó también marcel ¿cuál fue tu elección? bueno estamos hablando de un legionario de Estados Unidos una leyenda de lo que de lo que son los fans de Star Wars el señor Chris Lee esta noticia es vieja también es de 2012 pero era de las cosas más murió era de las cosas más remarcables que pude encontrar el señor Chris Lee se compró en su granja de Tennessee o cerca de las inmediaciones de Tennessee se compró un lote de 35 hectáreas donde van este no es Chris Lee es el asociado que está en este proyecto donde van a armar un halcón milenario tamaño real sé que hicieron varias partes hay una cabina hecha ahí están mostrando las corretas no me queda muy claro hasta qué punto de la construcción llegaron pero pero solo el hecho de que lo hayan intentado para mí es fantástico y aparte hay un dos por uno ahora van a ver un poco más de lo que hay en el video donde está la otra persona Chris ese es el que está ahí justamente donde están las partes que están armadas la cabina por ejemplo pero como yapa el señor Chris Lee se prometió en una celebration adelante de una de un de una tribuna como de 700 personas disfrazadas caracterizadas de viaje de estrella de la guerra de las galaxias se prometió con su futura esposa bueno ahora ya están casados por suerte felizmente casados siguen casados así que es una es una doble noticia este señor es una verdadera leyenda dentro de lo que es la la legión me imagino que el tiempo debe estar podrido en plaza no pero si en realidad es un proyecto por lo que estaban diciendo ahí donde se estaba buscando la colaboración de varias personas acá tenemos la cabina de bole este por suerte los rusos eligieron un proyecto que era más chiquito más fácil de hacer este es más ambicioso y bueno su culminación es más incierta pero bueno sin duda que es mucho más emocionante Julieta nos dice nuestra amiga de Star Trek dice ambas temporadas están muy bien a nivel técnico historia de ambientación hablando de de Mandalorian si yo anduve averiguando con esto y creo que al final no se hizo tenían la idea pero el video es del 2012 el website ya no existe ahora simplemente cuando pones el website que te te ponen por acá te mandan al al grupo de Facebook de esta gente que no lo han renovado creo que la última noticia es del 2017 si no me equivoco y solamente en papel otros planes que tenían capaz que se confirmaron con la réplica que hicieron del del halcón milenario fue lo que pensé yo una vez hecho en Disney dijeron listo ya está claro si nos robaron la idea hay un montón de gente que ha intentado esto no sé si la nave entera pero si por ejemplo el cockpit la cabina del piloto que creo que es lo mejor he visto oficinas y casas que tienen réplicas de esto que yo no sé si hacerlo en una réplica exacta también es tan bueno porque esto tiene como consecuencia de que que tu nave espacial luzca como la gente se imaginaba que iban a ser las naves espaciales hace 40 años o sea llena de botoncitos y perillas que no sé si son demasiado futuristas al día de hoy pero bueno el esfuerzo creo que está bueno el tipo este como vos decís es una leyenda así que me alegro que se haya casado y que sea muy feliz con todas las cosas que hace con Star Wars acá Fran Matacuba nos dice te manda el libro empezó muy bien me gustó y ahora voy a esperar si ahora vamos a esperar todo esperé más la primera temporada bueno mi elección en cuanto a esto y a ver si encuentro donde lo dejé es la religión de los Jedi ya que no solamente esto tiene club de fans y todo eso sino que hay una iglesia en realidad hay varias iglesias de los Jedi la más famosa acá capaz que me puedo estar equivocando y si me voy a equivocar estoy seguro que Marcel me va a corregir ah vos decís que más sabe pero la más famosa es la del Reino Unido que empezó medio como en joda en el 2001 cuando hicieron el censo como hacen acá en Uruguay cada 10 años los censos y prácticamente un 1% de todos los ingleses la gente del Reino Unido se identificó como Jedi a la hora de poner en su religión y de ahí empezó la cosa y cada vez se hizo más grande en el 2016 esta gente aplicó para una licencia para convertirse en una religión oficial dentro del Reino Unido y no pudieron conseguirlo cosa que sí consiguieron los de otra iglesia de los Jedi no sé si es competencia o qué pero es el Temple of the Jedi Order que dentro de Estados Unidos no solamente es una religión reconocida sino que hasta te descuentan o sea no tenés que pagar impuestos si sos un monje de esta religión que la verdad que está bastante bueno eso nomás ya terrible ahorro de plata ambos creo que la gente del Reino Unido hace casamientos pero no tienen un templo en sí van a iglesias y hacen celebraciones de diferentes tipos acá por ejemplo tenemos una pero no es que vayan todos los domingos lo que sí es que la gente de Estados Unidos tiene sermones en donde no sé si son semanales o qué pero ahí te podés enterar de la religión y prácticamente se hace todo en línea así que si quieren sumarse a esto les vamos a dejar los links en la descripción de este video yo no sé si esto tiene mucho sentido y entre otras cosas creo que tiene bastantes problemas porque los derechos de esto los tiene Disney así que sus textos sagrados y todo eso no sé si pueden ser monetizados o sea dar el diezmo medio complicado lo mismo pasa con la cienciología por ejemplo que cuesta un montón para ser parte de esa religión yo tenía una ex que trabajaba justo al lado de un templo de cienciología en Miami y decía que la gente le llegaba y le decía que tenían que pagar por cursos por los libros por test y la gente era súper agarrada y ya sabía que cuando salían de esta iglesia esa gente daba muy poca propina porque se la gastaba toda en la religión pero ustedes ya harían parte de esta religión de los jedis por curiosidad me gusta pero nada yo creo que ya soy ¿qué te hace un jedi oficial? no tengo idea pero a mí se me ocurre que empiezo a ver los requisitos que piden ellos y capaz que los cumplo todos bueno eso no lo dudo esto lo hago esto lo hago esto lo hago fue muy linda la charla ¿sabes? qué román las cosas que se hablan en privado tienen charlas emocionales fue la mejor charla fue la mejor charla que estuve en la vida hablando del universo de Star Wars y sobre la doctrina y todo fue la mejor charla que estuve en la vida aparte de reírme la mejor charla que estuve en la vida debe tener muy malas charlas no tengo con quien hablar de Star Wars solo con ustedes no tengo con quien hablar del universo de Marvel y y estar contigo aquel día mirá me alegraste el día me reí toda la noche me reí toda la noche mirá I love you a mí me llama la atención que nunca escuchamos bien a a Luis cuando habla pero cuando el perro ladra le sentimos cada ladrido como si estuviera acá con nosotros nunca se corta es el perro es el perro de mi vecina que está no sé están en celo no sé qué onda que están todos peleando de madrugada hay un gato pacatin bueno pero ahí ahí tienen nuestras elecciones yo la verdad que yo creo que estaría bueno pasarse ministro de esta religión si vivís en Estados Unidos porque no tenés que pagar impuestos hay un montón de gente que se inventa religiones específicamente para esto cuando yo era chico vivía a través de la filosofía de Star Trek no Star Wars pero Star Trek no como religión sino como una locura mía no más y después cuando cuando fui en persona a uno de estos grupos y vi lo raro que eran todos medio que se me fueron las ganas digo no es que fueran raros sino que me di cuenta que todos los estereotipos que se decían de la gente de Star Trek eran verdad los integrantes de esto fan club pero creo que es algo divertido sigo a pasar el rato si querés casarte también creo que te viene bien somos tenías que ocultar las emociones tenías que ocultar las emociones como el mexicano mírenos mírenos somos los estereotipos de los que todos se ríen obvio no pero vos sos la excepción Marcel vos sos el el guardi number one guardi number one pa'cati bueno hoy vamos a decir algo especial ya que en esta última parte del programa empezaremos algo que esperemos que se transforme en una costumbre semisemanal ya que vamos a hablar de una de las cuantas cosas que ahora están en boca de todos los fans de Star Wars y diferentes cosas y lo primero que elegimos es el sable negro que creo que sorprendió a más de uno en la presentación que tuvimos al final de la primera temporada de Mandalorian y ahora Marcel que es nuestro experto en este tema y sabe muchísimo más que nosotros nos va a contar todo lo que tenemos que saber de su sable negro escuchamos bien tengo tengo mis notas tengo mis notas vale bueno no sé no sé si tendría que tener una presentación para este para este espacio o algo no sé o capaz que o capaz que alguna frase alguna frase tonta que que vea que que tiene gancho algo que algo con punch no sé como el cuento de cartonero hay algunos boludos que le funcionan muchísimo hacer eso y no sé por qué el bueno pero como sea el sable negro el sable negro que mucha gente se desayunó de la existencia de esta arma maravillosa de Mandalorian tiene su historia tiene su historia que arranca con los dibujitos de Clone Wars así que vamos a hablar de dibujitos para todos ustedes que no veían Clone Wars porque eran dibujitos bueno vamos a empezar por allá primero un poco de trasfondo el sable negro fue ustedes tres están invitados a preguntar a decir lo que quieran interrumpirme ¿qué es el sable negro? es lo que está explicando que mejor que te pregunte ¿qué es el sable negro? ¿o qué es el sable negro? ¿qué es el sable negro? te cuento negro no que si no que te denuncia este es bueno como decía tuvo su debut en Clone Wars no me acuerdo exactamente del episodio en la temporada 2 episodio 12 no me anoté el nombre del episodio pero bueno ahí esta fue la primera aparición del sable fue un invento les contaré enteramente de George Lucas la persona que iba a aparecer con el sable de luz en un primer momento iba a tener una vibroespada iba a estar peleando con Obi-Wan y George Lucas vino ahí con su gocecita aguda de George Lucas ¿por qué este hombre tiene una vibroespada y se pelea con Obi-Wan? y dice no me gusta vamos a inventar algo y empezaron a tirar ideas empezaron a tirar ideas pero era George el que daba el sí o el no finalmente no tuvo muchas muchas esta es una de las cosas que tiene George George no le gusta recibir feedback aparentemente es la idea que tengo yo es como que le gustan las ideas suyas y es muy difícil pasa pero muy rara vez hay que saber como plantearle las cosas muy rara vez permean mucho las ideas a gente cuando él tiene una idea se apega bueno entonces el tipo empezó a ir por el lado del sable de luz quiero un sable de luz creo algo que sea especial y se le ocurrió la idea del sable negro por ahí con pilón y terminaron de dar los detalles y se creó esta arma maravillosa creada hace mil años tomando como punto de partida la batalla de Javin como siempre mil años en el pasado Star Wars fue creada por Tarre Vizla Tarre Vizla un un Mandalorian el primer Mandalorian el primer Mandalorian ¿cómo? el primer Mandalorian el primer Mandalorian que se unió a la orden de los Jedi también fue el único que se unió a la orden de los Jedi pero bueno fue el primer Mandalorian que se unió a la orden de los Jedi de esta persona no tenemos mucha información salvo que creó este este sable para hacerlo muy específico a su idiosincrasia otra cosa que es muy destacable de este hombre de Tarre Vizla es que nunca se pasó a lo de oscuro sabemos que cumplió toda su carrera de Jedi en el lado luminoso murió eventualmente asumamos que por ancianidad y los Jedi se quedaron con el sable de luz en sus bóvedas en sus archivos maravillosos de este sable no se supo más nada hasta que aparece en el saber de Star Wars con Clone Wars de la mano de un hombre llamado Previsla a ver si vamos no me lee ni la 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 la próxima que me lee es la 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 esta es la próxima bueno lo que tenía un poco antes era algunas imágenes algunos pictogramas de este señor Tarre Vizla pero no me acuerdo que más tenía bueno aparece por la mano de de Previsla Previsla dice que este sable había sido hecho por un Mandalorian Jedi y que había y que había sido recuperado por los Mandalorians él dice esto fue recuperado por uno de mis ancestros y ha matado a muchos Jedi muchos Jedi han muerto por por esta hoja bueno no sé en qué momento al menos no tengo muy claro qué fue creado primero pero pero tenemos el juego de Old Republic que muchos de ustedes habrán visto los videos cinemáticos en Facebook y en YouTube donde particularmente que es el que vamos a hablar ahora particularmente donde un Sith Malgus hola Jesús este un Sith no se mete para dentro del templo Jedi con un con un transporte que viene cargando como 75 Sith y se abre y sale todos los Sith y sembran el caos destruyen matan a todos bueno dentro de ese ataque está esta muchacha esta muchacha es española se llama Laura Sánchez está personificando a el personaje el traje está tan bien hecho que quise poner fotos de ella porque lo que hay en el en el juego es como que no se ve muy bien no está tan detallado como este incluso esta mujer se llama Yae Bisla es una antecesora aparentemente el apellido es casi toda la indicación que necesitamos en Star Wars si tiene el mismo apellido pariente así que bueno le mandamos a a Laura y a su caracterización maravillosa un saludo y seguimos adelante bueno este sable fue utilizado el sable negro fue utilizado en combate contra Obi-Wan fue utilizado en combate contra Ahsoka acá tenemos a Previsla que yo no sé si tenemos la foto de de Max Boncido ahí está Previsla que para mí yo creo que haberlo leído en algún lugar pero nunca más lo pude confirmar estaba basado en un joven Max Boncido así que eso para mí lo tengo grabado en la cabeza ya está Previsla es Max Boncido este este sable fue usado en una de las peleas más este emblemáticas de lo que fue Clone Wars para luchar con Darmawul ¿cómo es que llega el sable a manos de Darmawul? bueno Darmawul se alía con con Previsla Previsla lo lo encuentra a la deriva en el espacio después de una batalla con Obi-Wan lo rescata y y bueno viendo que mis como es que los enemigos de mis que los enemigos de mis enemigos son mis amigos él decide trabar una una amistad al menos en una frágil alianza con con Darmawul ambos tienen como como plan traicionarse la cosa es quién se va a traicionar dejarlo dejarlo la cosa es quién se va a traicionar primero el primero que traiciona es Previsla una vez que Darmawul lo ayuda a conquistar el trono de Mandalore lo manda preso una vez preso Darmawul rápidamente averigua de que hay una tradición mandaloriana que es el duelo por combate se puede se puede ser el líder mandaloriano mediante el retar a duelo al actual líder entonces Darmawul dice esto va a ser facilísimo se escapa de la cárcel y reta a Previsla en frente de todos los mandalorianos adultos Previsla ahí se queda en la en la en la en la decisión imposible lo acepto el duelo o no lo acepto si no acepta el duelo va a quedar como un líder ilegítimo porque va a ser un pobar de adelante de todos sus seguidores y por el contrario si acepta el duelo lo más seguro es que que la quede porque Darmawul es una máquina bueno el tipo acepta el duelo se tiene fe va para adelante pelea con Darmawul y y pierde y pierde no solo pierde sino pierde unos 25 centímetros de de altura Darmawul ahí este toma el trono de Mandalore toma el sable negro nos da estos maravillosísimos mandalorianos por nudos rojos y negros también hay un guiño que se puede sacar a Mandalorian la 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 armera de Mandalorian tiene tiene unos cuernitos en el casco que pueden pueden haber salido de de acá puede ser una una anterior seguidora de los de los de Darmawul llega un momento donde también muchos que vieron Clone Wars lo saben Darmawul lucha contra Palpatine ahí tenemos más más toma de estos maravillosos esto es cuando toman Mandalore Palpatine lucha contra Darmawul lo vence y nuevamente perdemos el rastro de Darmawul no se sabe mucho más de lo que pasa años después cuando tenemos la ahí tenemos la gran batalla contra contra Sidious años después aparece Rebels y aparece el personaje de Ezra Glitcher que se encuentra en Malacor con un ancianísimo Darmawul algo que estábamos comentando la última vez Darmawul aparece como un maestro anciano encapuchado no se deja ver la cara y muchas de las frases que dice son copiadas textuales por Yoda son frases que había usado de Yoda bien a ver vamos un poco más para adelante si lamentablemente la próxima que lee es esta la otra no sale perfecto Ezra encuentra el sable de Darmawul en un altar maul no se lo deja tocar en ese momento hacen una especie de ritual con la intención maul la intención que no está no está revelando al público ni a Ezra pero lo vamos a saber más adelante es intentar descubrir la ubicación de Kenobi él está buscando a Kenobi lo logra descubrir y hay un hay un problema con una magia negra que están empleando para este ritual salen algunos espíritus los espíritus los tratan de tratan de matar por usar su magia de forma indebida se pueden escapar pero ahí en el medio del desastre la que encuentra el sable es Sabine Sabine la compañera mandaloriana de los rebeldes ella encuentra el sable se lo da a Kanan Kanan lo que teníamos en la foto anterior Kanan se lo muestra a otro mandaloriano que es un amigo de ellos se llama Fenrau aquí está Fenrau revela toda la historia del sable y Kanan decide que tiene que entrenar a Sabine con a utilizar este tipo de armas Sabine lo hace un poco de regañadientes porque no quiere tener el el peso de la responsabilidad que significa ser el el líder de mandalor así que lo hace un poco de regañadientes pero el plan funciona se reúnen nuevamente los clanes de mandalor se retoma el planeta de lo que era el imperio y eventualmente el sable pasa a manos de de Bo-Katan Bo-Katan en un primer momento reniega del sable no lo quiere no lo quiere tomar hasta que ve que efectivamente todos los clanes están unidos ante esta nueva causa los clanes estuvieron en guerra durante muchísimo tiempo así que ahora parece que es un nuevo amanecer para mandalor ahí que tenemos a Bo-Katan en sus dos interpretaciones como dibujito y por la actriz que ahora me olvidé del nombre que alguno de ustedes me va a iluminar esa creo que pasa el imperio viendo que mandalor es un poco muy linda está bien está bien es el tipo de comentario que yo podría esperar desde ti el imperio viendo que mandalor es un poco ingobernable deciden cortar por lo sano y dicen los vamos a hacer mierda los vamos a reventar los mandalorianos estaban felices por un tiempo hasta que aparece este señor clic otra foto más ahí está y los mandalorianos ya no estuvieron felices aparece este señor los destroza aparece este evento del que después vamos a estar aprendiendo más que se llama la gran purga y es acá en este momento donde el sable pasa de manos de Boca Tan a Moff Gideon Moff Gideon a ver siguiente eh 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 bueno está bien ahí creo que me falta alguna otra foto pero no importa Moff Gideon tiene no 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 siga no siga está acá sí 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 se ve que falta una foto ahí pero no pasa nada dejamos ahí este Moff Gideon eh toma el sable y con ello se podría decir que toma la la posesión de lo que sería el trono de Mandalore si le importara pero lo tenía simplemente de 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 mala onda para ofender todavía más a al culo mandaloriano y diezmado Boca Tan e intenta recuperar el el sable pero Solano puede entonces le pide ayuda a Dean dice sí vamos a vamos a ir atrás de Gideon porque porque bueno te tenemos que ayudar y yo también estoy buscando algo que es muy importante para mí nunca dice quién qué es y y bueno se arma un plan para para capturar la nave donde está Gideon es exitosísimo destrozan todo capturan capturan el puente Gideon no aparece por ningún lugar y el mando cuando entra a la celda donde está capturado el pequeño Grogu descubren que estaba Gideon ahí con el sable lo descubre lo descubre Dean Jarin el mandalorio tienen ahí su gran lucha tienen ahí su gran lucha donde van codo a codo pero sin embargo Dean Jarin logra vencer a a Gideon y van al puente de batalla donde va a reportar miren encontré a esta a esta basurita humana y la cara de Bo-Katán no tiene precio cuando ve que Dean Jarin tiene el sable negro en su poder y ahí está el señor risitas en el piso muerto de la risa dándose cuenta las implicancias de todo esto y ahí le explica dice bueno ella no está aceptando el sable porque tiene que ser ganado en batalla así como tú me lo ganaste en batalla ella te lo tiene que ganar en batalla o sea que se empiezan a dar o o no sé van a tener que inventar una regla nueva o algo y Bo-Katán parece que no está muy muy pro a aceptar el sable sin batalla esta vez ¿por qué? ¿por qué? porque en este caso el sable fue tomado durante una durante una ofensa al robar el sable el sable fue tomado de forma ilegítima se ofendió al honor de Mandalore y para recuperarlo para recuperarlo ella ella considera que tiene que vencerlo que tiene que recuperarlo de manos quien ofendió el honor Din le cae bien por ahora esperemos capaz que más adelante decide que se van a tener que dar para recuperar su sable pero es más o menos hasta donde hemos llegado con la historia de este sable que ha pasado de mano en mano a lo largo de la historia y ahora estamos en un momento donde bueno estamos en un ¿cómo se llama? en un cliffhanger donde vamos a ver si hay una lucha si no hay una lucha si Din acepta ser el líder de los Mandalorians que uno a buenas a primeras diría que que no es su no es su principal interés pero Din nos ha sorprendido en el pasado ha cambiado sus sus visiones así que ¿quién podría transformarse en el líder de Mandalore? ¿o no? estamos todos deseando ver cómo cómo termina esto a ver si acá me he perdido algún otro dato acá Fran mata mientras nos comenta voy a invitar a otros amigos para el directo sí invita a todos los que quieran y a ver todo el directo cuanto más mejor invite a todos sus amigos like suscribir comparta y mándenos una donación ¿estamos pidiendo donaciones? sí sí siempre estamos pidiendo donaciones de gata mujeres y artículos de Star Wars dato curioso Din Yan es mando es el nombre real de mando ¿o no? sí por si alguno no lo sabe el nombre real de mando es ¿cómo era? Din Yan ¿cómo era el nombre de mando? Din Yan Din Ya Din Din Ya Din 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 Es mando el nombre real de mando que se explica medio medio a la ligera ahí como no es que no es Martín no, no, no no, leíste ¿cómo te vas a Martín? Te podemos hacer preguntas Marcel Preguntas boludas Dale ¿te podemos hacer preguntas? Sí, podían interrumpirme en cualquier momento No, no, no estás haciendo el informe vamos a repetirte el informe ahora viene la pregunta Sí, sí, sí ¿dónde esta historia salía de Rebels o viene de antes de Legends o dónde surgió la idea del Sable El Sable Negro El Sable Negro como decía fue un invento de George Lucas en el tiempo donde todavía Disney no existía bueno por suerte Disney existía pero no en el mundo de Star Wars fue un invento de George Lucas y Filoni para darle a un personaje es decir es una de estas cosas que resultan grandiosas de una cosa fortuna iban a meter a un personaje a pelear contra Obi-Wan no era un Jedi así que le iban a dar alguna espada que por alguna razón misteriosa iba a bloquear nos habla de luz y George Lucas dijo eso no me gusta inventen algo porque porque no me no me termina de caer muy bien fue Legends o fue Rebels pre-Disney esto fue esto fue Clone Wars o sea animación Star Wars pre-Disney Exactamundo a ver o sea que es canon digo supuestamente todo lo que había pasado pre-Disney no era canon pero esto lo sumaron tipo Legends o lo tomaron tipo canónico como Clone Wars no hay una hay una hay una cosa que es más o menos como es el canon de Star Wars y por más de que a muchos fans le duela el canon de Star Wars tenía una especie de gran regla que en esa gran regla describe que el canon de Star Wars prácticamente no existe que es las películas son canon todo lo que hizo George Lucas es canon todos los libros son canon todos los juegos son canon salvo que algo que publique George Lucas los desmienta eso quiere decir que todas esas cosas que vos las llamarás canon porque te gustan es decir son tan estables como que George Lucas de repente diga voy a hacer esto y no necesariamente fuera porque Adrede quería anular algo que había ocurrido en lo que era el canon era porque simplemente a George se le canta y justo dijo algo que contradijo algo que venía después aunque George Lucas supo tomar muchos elementos del universo expandido y meterlos adentro de las películas pero Clone Wars es un elemento dentro de lo que se podría llamar el verdadero canon porque era algo donde estaba George Lucas metido que es lo que sería el canon más absoluto todo lo que está hecho por George Lucas y después lo que viene más atrás podéis llamarlo canon pero esa suerte es verdad lo que va a pasar el caso del sable negro fue creada por George Lucas con el canon cuál vendría a ser la diferencia entre el sable negro y los Dark Troopers que vimos al final de la segunda temporada de Mandalorian que hasta donde lo tengo entendido eran más Legends que Canon pero como no vi todas las animaciones vos sí capaz que la tenés más clara claro los Dark Troopers aparecen por primera vez o al menos creo pueden haber aparecido en un material escrito antes todavía y no estoy bien despierto aparecen por primera vez en el juego Dark Forces en el juego Dark Forces sos un agente rebelde que roba los planos de la Estrella de la Muerte ese es su gran su gran punto de brillo aunque también tiene otras grandes misiones este espía también encuentra el proyecto de lo que son los Dark Troopers y lo logra sabotear los explota a todos y nunca más hay Dark Troopers la idea guajó siempre fue como a ver cómo la podemos meter pero como era algo que era post mejor dicho que era algo de la época del imperio no había mucho lugar donde poder meterla en las precuelas no lo podías meter salvo que hicieras algo entre medio de las películas capaz que lo podías mechar nunca había nunca se había explorado ese marco temporal como para poder meter ahora estamos en un lugar donde todavía hay imperio rengueando medio un imperio medio de de segunda divisional pero se retoma el proyecto del Dark Trooper si venido desde algo que era el universo expandido que nunca fue una parte del universo expandido que nunca fue lo que es oficial oficial pero algo que andaba por ahí que gustaba y que se podía intentar mechar en algún momento bueno Filoni que es un gran admirador del universo expandido dijo vamos acá sale no sé si Favreau habrá tenido algo que ver yo le meto acá los puntos a Filoni pero capaz que entre los dos dijeron che vamos a meter los Dark Trooper acá si dale bárbaro sale y por qué no hay más sables negros porque es único porque es único bueno es una de estas cosas que tenemos que aceptar con fe el sable negro fue creado por este Mandalorian claro fue creado por este Mandalorian especial para él no le voy a contar a nadie mi secreto y me voy a me voy a ir a la tumba con él y nadie más supo cómo los hacía así como el viejo italiano Stradivarius nunca le contó a nadie cómo fue que hizo sus violines y bueno muerto el artista se terminó la artesanía como el científico del Capitán América exactamente igualmente el sable negro tiene algunas particularidades que no las conté me olvidé que es un poco vibra un poco en sintonía de quien lo empuñe puede cambiar la hoja puede hacerse más más ancha o menos ancha o puede incluso hasta chisporrotear algo parecido como sería lo que pasa con la espada de Kylo Ren cuando la persona está en un en un ánimo muy beligerante o furioso entonces ahí el sable empieza tiene esas particularidades o sea qué posibilidades hay ahora ya en The Mandalorian se acabó la historia con Baby Yoda así que ahora será este vuelo por ver quién se queda con el sable negro porque ahora supuestamente Mando es que la tiene pero ahora la tiene claro ahí estaban en el momento de quién agarra quién sigue y vino Luke Skywalker y todos se olvidaron y bueno una vez que se cierra el que se cierra el el turbo ascensor y dice che ¿y en qué andamos? ah sí nos damos o no nos damos pero eso siguiente temporada pero qué apostamos qué piensan todos quién se queda con o sea qué va a pasar en la tercera temporada de Mandalorian entre otras cosas ya que no tenemos a Baby Yoda y tenemos el sable negro como como un ingrediente o como un elemento a resolver es que yo creo que Mando no lo quiere nunca mostró interés por el sable negro me parece no se lo puede sacar de encima porque la única manera de dárselo a otro es que le gane en combate entonces no lo puede regalar aunque quiera él no lo quiere pero no se lo puede sacar de encima a no ser que alguien se pelee con alguien y se deje perder claro la pelea para ganar el sable negro ¿tiene que ser a muerte o solamente perder? no necesariamente no necesariamente hay que vencer al oponente en el caso de Sabine Sabine pelea contra uno de los tenientes de Darmahul que una vez que Darmahul se va el tipo queda Saxon estoy tratando de buscar el nombre entre las notas bueno creo que se llama Carl Saxon Saxon seguro bueno ella pelea contra Saxon lo vence no lo mata y la muerte de este individuo viene a través de otro Mandalorian que cuando Saxon es vencido pasa lo que pasa en todas las películas la mina gana y dice ah gané con inocencia y mientras el otro se está sacando un chumbo de abajo del ombligo y dice pará y otro lo baja y ahí muere pero bueno ahí Sabine quedó como líder de Mandalore ah esto es otra cosa que al menos mi explicación cuál es el problema entre que Dine le dé el sable a a a Bokatán y Bokatán no acepta y si aceptó en la última en la última instancia en la última instancia como yo decía el sable siempre estuvo dentro de Mandalore no era como que no era como que ella viera el recibir el sable de manos de otro Mandalorian como como indebido acá acá la ofensa es el sable se fue de lo que es Mandalore lo tiene el imperio así que lo tengo que recibir yo lo tengo que recibir liquidando a este equipo esa pienso que es la gran diferencia ¿cuál era la lógica de tener a a a a a a a con 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 este sable si si no quería ser el líder de los Mandalorianos digo ¿cuál era el sentido de tener este sable? o sea el personaje de Jean Carlos Espósito o Gran Tough Mark no sé cómo se llama ¿para qué tenía el sable negro si si el hecho de tenerlo es convertirte en el líder de los Mandalorianos digo ¿cuál era el interés de él? yo te diría ¿para qué lo agarra en primera instancia? yo te diría que tú no tienes interés en aparecer en una filmación de Star Wars si no se te ve la cara y también me dan ganas de asesinarte y estoy seguro que si te dan un sable de luz y digo ah no no yo no lo quiero porque si agarro esto me voy a transformar en el líder de los Mandalorian no ya está es un sable de luz pum pim va para casa claro y aparte es único es negro es único es negro es un insulto a los Mandalorian que diez más te hiciste pelota entonces ¿cómo no lo voy a querer? claro que lo quiero es decir lo que pasa es que el chico lo sabía lo que atribuye ¿ah? lo que pasa es que el chico lo sabía muy a fondo te lo explicó sabía eso por ejemplo de que al perder la batalla para hacer mucho el chico más o menos la lógica de Harry Potter por ejemplo la varita quizá a superar eso es claro es como la varita de Sau exactamente es lo mismo que les explico para quien lo sabe yo soy portador de la varita de Sau es genial para si alguno de ustedes sea portador de la varita de Sau por ejemplo Goro tiene que desarmarme tiene que vencerme en un duelo y desarmarme dejarme sin la varita usando el equipo de pelear dejándome desarmado ahí yo pierdo la autoridad de la varita y pasa y pasa a ser de Goro y ponele que Gini agarra y le dice desarmar en un duelo a Goro pasa a ser de Gini y por más que Gini y por más que Goro por ejemplo le robe la varita y quiera matarlo a Gini la varita nunca lo va a atacar lo va a atacar a Gini va a atacar a Goro porque la varita nunca ataca al dueño eso aplica al sable negro al sable negro algo similar si se entiende pero es tan así es tan así ¿entendieron todo? si entendí clarito pero digo el sable negro es tan así el sable negro es así por lo que leí también cuando publiqué el post en la página es tan así e incluso más a fondo también porque supuestamente el creador cuando lo hizo impuso un par de reglas también o sea hablo del del creador piquito como era nombrar este hay el primer Mandalorian lo que tuvo tenía sus reglas y todo y también carga una maldición carga una maldición este mismo carga una maldición el sable el sable carga una maldición o sea vos al tener el sable estás maldito estás maldito por toda la vida o tenés que ser el líder de Mandalore y que es como o algo similar por el estilo o quedar hasta que alguien te cague acá caga de piña y te lo quiste o no sé ahí está mira yo te lo yo lo robo mientras estás durmiendo y te quiero matar con el sable no funciona por ejemplo te lo tengo que ganar en una batalla para que me responda a mí ah funciona en este caso funciona en este caso funciona pero no vas a ser ya me mataste ya me mataste me ganaste me pasas al tuyo fue un duelo injusto yo espero confirmación de Marcel yo no había leído nada de una maldición yo estoy divertidísimo escuchando esta maldición pero llegamos yo leí que es un sable maldito en la página la página llamada einerd y einerd y ahí estaba todo y la fue aquí lo resumen a la página y se encarga una maldición por lo que se la quemando no la quería y era mucha responsabilidad para él no tenía interés ni nada y fue eso lo que decía y bueno se encarga la maldición y está maldito tiene un legado maldito un legado maldito como me contaste vos buscando buscala por ahí a ver buscala ese diccionario que tienes ahí buscala y mientras esos perros dejan de gritar no tengo más nada que aportar así que gracias pa' que ti muy bien te maldición no hay nada pero puede ser pero bueno puede ser capaz que ahí está la parte no canónica también bueno para los que nos están mirando estamos hablando del sable negro de que aparece en que mandalo y para el público que recién empieza a vernos estamos viendo estamos viendo a nuestro amigo Marcel hablar sobre sobre los dark los blacks el sable negro estamos hablando del sable negro el sable negro sable negro no es lo mismo un metro un metro de sable no como era no perdón bueno quedamos al día ¿crees algo más Marcelo? no sé si está no, no, no no, no ¿sabes que quieran preguntar alguna otra cosa? a mí no se me ocurre digo pero o sea digo más allá de que pienso que esta tercera temporada tendrá algo que ver con con el pasaje de poder de este sable todavía no sabemos cómo ni cuándo pero ojalá que se resuelva de la mejor manera ¿algo más que quieran aportar ustedes? por mi parte no ok bueno muchas gracias Marcelo por el informe muchas gracias a bueno Gini a los tres a Luismi por venir esperemos que se repita con Luismi la tenemos más complicada que justo hasta con trabajo pero la idea la semana que viene no estaré esperemos que la otra sí y que traigas a Mariana la próxima la próxima estaré sí bueno muchachos muchas gracias como siempre muchas gracias a la gente que nos acompañó muchas gracias a también los de Cine Spoiler que siempre muy amablemente nos lo transmiten y será hasta dentro de siete días con la próxima edición de Star Wars Plus mañana estamos con el Star Trek Plus también a las ocho de la noche hora Uruguay y no tenemos el de Marvel porque esta semana no tenemos capítulo de WandaVision y recién la otra empieza Balcony de Winter Soldier y creo que el el martes o lunes estaremos haciendo un vivo de cine hablando de las nominaciones de los Oscars así que suscríbanse al canal para estar al tanto de todas esas cosas muchachos mis gracias como siempre no solamente a ustedes sino a todos los que nos acompañaron y será hasta la que viene chau 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 y